El departamento de policía de Dixon, en Illinois, ha clasificado de, acto heroico, el de un conductor, Randy Tompkins, de 39 años, que se bajó de su vehículo para saltar al de un temerario y detenerlo. Tompkins se había dado cuenta de que el hombre del vehículo en cuestión, cuya identidad no ha trascendido, estaba sufriendo un ataque y no dudó en salvarlo. Los hechos sucedieron en la intersección de la cuarta avenida con la avenida de Nortgalena, al norte de Iyonís. Dos oficiales de policía se percataron de que un automóvil azul estaba desobedeciendo las señales de tráfico y casi golpeando a varios vehículos. En un intento de detener al infractor, la policía activó las luces de emergencia, pero el vehículo en cuestión continuó su marcha en dirección norte a baja velocidad. Fue entonces cuando observaron a un, pick up, retroceder para evitar ser arrollado por el automóvil. Quien conducía era Randy Tompkins, que tomó esa decisión al percatarse de que el conductor de coche azul no se encontraba bien. Estaba teniendo un ataque. Tompkins salió de su coche, corrió hacia el automóvil azul y, sin dudarlo, saltó a la cabina por la ventanilla del copiloto en un intento de detenerlo. Lo primero que hizo Tompkins fue evitar que se tragara la lengua poniéndole los dedos en la boca y rápidamente pisar el freno para detener el vehículo. Segundos después, la patrulla de policiales dio alcance y los oficiales se encargaron de llamar a la ambulancia que lo transportó al hospital KSB. Las imágenes quedaron registradas por una Dascam y fueron compartidas por la policía en su página de Facebook, donde también aprovecharon para agradecer la acción de Tompkins y recordar a la gente que es un comportamiento que no se recomienda hacer. En declaraciones posteriores a la repercusión de sus actos, Tompkins dijo. Lo hice realmente rápido y logré detener el coche. Tenía miedo, pero haría esto por cualquiera. Simplemente estuve en el lugar adecuado en el momento adecuado. Gracias.